Realmente, como estuve comentando, es un gran desafío para mí. Con otra faceta, la que estaba haciendo anteriormente, que es la de la asistencia en consultorio, en internado, lo nuevo para la administración, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de dar lo mejor de sí en disponibilidad, en conocimiento, en capacidad, en honestidad, en todos los aspectos, para tratar de seguir mejorando nuestro querido IPS de Villarrica. Doctor, ¿este nuevo desafío imprime también nuevos proyectos a ser ejecutados para lo que hace este nuevo periodo? Por supuesto, ¿verdad? Primero vamos a tratar de hacer un bosquejo un poco del funcionamiento en general de nuestro hospital, ver los servicios que tenemos que mejorar, vamos a mejorar, por supuesto. Los que están funcionando bien, vamos a dejar así, y en base a eso vamos a presentar otros proyectos a las autoridades para tratar de seguir ampliando los servicios de cobertura de nuestro IPS. Los asegurados buscan tener, obviamente, que el respaldo necesario para lo que signifique la calidad y la calidez que son propios de los principios de los servicios de salud, doctor. Así mismo, como dije en mi discurso de Asunción, quiero esa calidad desde la entrada en los servicios de agendamiento, de pre-consulta, de laboratorio, de imágenes, como realmente corresponde, ¿verdad? Porque muchas veces el buen trato desde la entrada misma de ese asegurado ya cambia su perspectiva de las patologías que le aqueja a ese asegurado.